Según un informe brindado por el Departamento de Policía, el Magdalena Medio, a través de un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación, ha dado a conocer la desarticulación de la banda denominada Los Pandi, dedicados al hurto de personas en las comunas del distrito de Barranco Bermeja. Las siete personas fueron capturadas en registro y allanamiento por delitos. La captura de siete sujetos dedicados al hurto de personas, mediante dos diligencias de registro y allanamiento por los delitos de concierto para delinquir, hurto, receptación y porte ilegal de armas de fuego. Por más de tres meses de labores de investigación judicial, vigilancia, seguimiento e interceptación de líneas telefónicas, se logró la captura por orden judicial de Elvis, quien sería el cabecilla de la banda delincuencial. Tres personas de ellas se les registró antecedentes judiciales como concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Es de anotar que Elvis, Renzo y Jorge presentaban anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. A Jorge Bolenano se le incautó un arma artesanal, alias José, Leo y Mauri participaban en el hurto, receptación y venta de elementos hurtados. El teniente coronel Oscar Andazábal da a conocer los elementos incautados en esta operación. Los allanamientos fueron incautados los siguientes elementos. Un arma de fuego tipo artesanal, siete celulares, once computadores, tres motocicletas en las que se cometían los hurtos. Una vez adelantada la judicialización en Barranca Bermeja, los capturados fueron presentados ante la autoridad competente para la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y medida de aseguramiento, donde un juez de la República de Colombia definirá su situación jurídica. Estas personas fueron presentadas ante un juez de la República, quien le definirá su situación jurídica frente a los hechos cometidos en el puerto petrolero.